La vi jugando frente a mi con su vestido a cuadrille cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies la plastimaza de regalo de una manón en cada mano así fue como yo me declaré Hola Natalia, ¿cómo estás? Llegó el momento de hablar deja de comerte los mocos y escúchame de verdad aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín hay algo que hoy yo te quiero decir quiero tenerte junto a mí y desnudarnos a escondidas cuando la Señor no nos vea te haré el amor en el arenero del jardín te besaré como nadie te ha besado hasta aquí vamos a hablar con mis papás vamos a hablar con tus papás ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar y si nos dicen que no total yo sé manejar en mi triciclo veloz ambos podemos escapar no, 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 no pero el problema comenzó después de la prueba de amor a cada rato vomitaba y con frecuencia se mareaba su cuerpo comenzó a cambiar y en unos meses se embordó y pensamos que era exceso de mano y una mañana en el jardín ella gritaba de dolor mientras la Señor la atendía yo caminaba por el hall fumando inquieto sin saber qué pasaría en el salón de golpe escucho llantos y la puerta que se abrió es un varón te felicito Juan Manuel me saludaban las maestras y yo que nada no podía entender cuando recordé esa mañana en que la arena la amé no, 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 no vamos a hablar con mis papás vamos a hablar con tus papás ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar y si nos dicen que no total yo sé manejar en mi triciclo veloz ambos podemos escapar vamos los tres a otro lugar para volver a empezar rendiré libre preescolar y me pondré a trabajar vos cuidarás del bebé le cambiarás el pañal y le darás de mamar y poco a poco aprenderás el oficio de ser mamar no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 yeah La, 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 yeah La, 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 yeah La, 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 yeah La, 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 yeah Gracias Gracias